Llaman, llaman las voces a tu alma Ofrecen a beber jugo Tanto jugo por aquí Cantan y hablan de días entre otras Entre las olas de ese jugo Hay tanto jugo para mí No es mi tarea elegir Si la marea lleva otra vez Iré por donde alumbre el sol Llaman, llaman las voces a tu alma Llaman, llaman las voces a beber jugo Tanto jugo por aquí Así que calma cuando todo se vuelve oscuro Uno busca los mares de ese jugo Hay tanto jugo para ti No es tu tarea elegir Si la marea lleva otra vez Iré por donde alumbre el sol Uuuuuhuuh! Uuuuh